Hola que tal, si estas viendo este video es porque realmente estas interesado en que tu vehículo pues este en las mejores condiciones, como ya tienes tu cupón donde vas a recibir una asesoría completamente gratis en la geometría de tu vehículo por un verdadero experto en la geometría automotriz, donde vamos a revisarte al vehículo pues toda la parte estructural, donde vamos a ver realmente si tu vehículo tiende a desgastar las llantas pues de manera irregular, porque se está desviando hacia los lados, porque tu volante va descentrado cuando conduces de línea recta, también quiero comentarte que este es el proceso inicial para poderle corregir al vehículo todos estos problemas, esto es un diagnóstico solamente que se va a realizar en el vehículo, pero si tu realmente quieres corregir este problema en el vehículo, ese problema que nadie te ha podido corregir, ese problema donde has andado de un lado para otro, ese problema que nadie te dice realmente lo que está pasando con el vehículo pues te invito a que veas nuestro servicio premium donde vamos a poderle corregir realmente a tu vehículo, lo que nadie le ha podido corregir, lo que nadie te ha podido resolver y has estado gastando plata, has andado conduciendo pues un poco inseguro de tu vehículo entonces te invito para que veas nuestro servicio premium y pues tomes la mejor decisión Ok, como ahora has podido ver, este servicio que pues que te hemos presentado es un servicio donde vamos a poder maximizar la vida útil de las llantas, como hemos dicho en otro momento la vida útil de una llanta no depende que tan buena sea la llanta, podemos tener unas llantas chinas, unas llantas japonesas, unas llantas americanas, unas llantas coreanas pero si vehículo nuestro vehículo anda desalineado pues obviamente pues las llantas no nos van a durar mucho y al desgastarse las llantas ese carro va a perder estabilidad, al desgastarse las llantas pues el vehículo va a tender a desviarse hacia los lados, entonces lo único que tienes que hacer pues es llamarnos, que nuestro número telefónico es 8993-0457 para que de una vez por todas podamos corregir ese problema que tanto te ha quejado y que tanto tiempo tienes de andar sin poder resolverlo, que pases un buen día